Gracias. 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 Usted, señor Toledo, ausente de eficacia en la gobernanza y carente de cualquier ápice de talento, usted ofende a más de 500 mil tuxtlecos y tuxtlecas cuando ha sido cómplice del atraco y saqueo más grande que Tuxtla Gutiérrez ha vivido. El proyecto, y que no se nos ha olvidado, que viva el centro, el cual implicó la utilización de más de 200 millones de pesos, el cual es una herida sangrante de la que ni el comercio ni los habitantes de Tuxtla han podido superar en el día a día. Usted no tuvo ni el valor ni la decencia pública de hacer lo propio para que las autoridades correspondientes fincaran responsabilidad a quienes sangraron financieramente y destrozaron el centro de nuestra ciudad. Usted, señor Toledo, argumentó que mi crítica, que es la crítica de la inmensa mayoría de las y los tuxtlecos, se busca que la ciudad, que yo busco que la ciudad, tenga gran, siga teniendo graves problemas de drenaje, de agua potable, de vialidades malas. Yo administro el recurso, señor Toledo, yo soy presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez. Le volvemos a preguntar, ¿en qué ciudad vive usted, señor Toledo? Porque esta, que es Tuxtla, a causa de su ineficacia, vive día a día en la inseguridad creciente, en el caos vial que trastorna, que lastima la vida de sus ciudadanos. ¿Agua potable? ¿Se atreve usted a mencionar la palabra agua potable? ¿Se refiere usted a ese servicio caro, ineficiente, carente y cuyos operarios se han dedicado a destrozar calles y banquetas para dejarlas en el abandono total? ¿Y a esto le sumamos que han tratado de privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado a toda costa, llevando al extremo de la ineficacia el servicio para justificar su privatización? ¿Usted, como siempre, en el abstracto de lo falaz, asegura que cuando los tres órdenes de gobierno se sumaron para transformar la capital en un lugar mejor para vivir, el gobierno municipal ha tenido la gran interés de organizar las finanzas internas del ayuntamiento para lograr ahorros con que atender las solicitudes de los ciudadanos en materia de servicios? Nosotros y nosotras, las y los ciudadanos, señor Toledo, le decimos que si bien es cierto el flujo de inversión pública federal y estatal es notorio, lo cierto es que usted, como presunto presidente municipal, ha dado al traste con cualquier esfuerzo del gobernador del Estado por querer hacer mejor las cosas para Tuxtla. Simplemente es usted el factor que negativiza las acciones públicas del gobierno del Estado en esta capital. Lo que nos queda, señor Toledo, lo que nos queda a los ciudadanos en Tuxtla es organizarnos y hacer frente común a su ausencia. Es usted el primer presidente municipal que debe ser declarado ausente en presencia. Por último, desde esta tribuna, anuncio que las y los ciudadanos organizados y todo aquel que por cuenta propia quiera sumarse, lo invito para que abramos el Centro de Cuantificación de Daños Urbanos en mis oficinas del Congreso, el cual tendrá como tarea principal captar evidencia física, documental y fotográfica para cuantificar los daños que esta, nuestra ciudad, ha sufrido a instancia de su ineficacia y su negligencia. Banquetas, automóviles, alcantarillas, calles, luminarias, inundaciones, comercios quebrados o a punto de quebrar, muebles, inmuebles afectados, todo esto que usted concibe desde su visión falaz como elementos que hacen de Tuxtla una ciudad ejemplar para vivir, señor Toledo. Todo esto va a ser cuantificado y servirá para sustentar mi propuesta de punto de acuerdo, que por supuesto no sólo será mi propuesta, sino una propuesta ciudadana, para proponer un punto de acuerdo y citarlo, a comparecer a este Congreso del Estado e informe puntualmente sobre el Estado que guarda la Administración Pública de Tuxtla Gutiérrez. Para que entonces, pues todos las y los que criticamos su Administración y que, pues si usted me llama retrógrada, pues entonces somos un montón de retrógradas, tuxtlecos y tuxtlecas que no vemos lo que usted anuncia con bombo y platillo. Ubíquese, ubíquese señor Toledo, muestre un poco de respeto por usted, sépalo, porque seguramente en la dimensión de aislamiento en la que usted vive, seguramente un fraccionamiento privado en donde nunca ha visto ni sufrirá lo que estamos viviendo todas y todos los tuxtlecos día a día, no percibe la pena ajena que la ciudadanía nos causa su triste persona. No se confíe, señor Toledo. Tuxtla es, por si no lo sabe, mucho más que un botín económico, es mucho más que un trampolín político. Tuxtla es orgullo y fuerza. Tuxtla somos nosotros y nosotras, y somos muchos más que el caos que usted ha generado. Es cuanto, señor presidente.